Tiene que salir en televisión para que la justicia actúe y eso es lo que sucedió anoche, una madrugada intensa para la Mole Moli con la policía que le tocó el timbre de su casa a las 2 de la mañana y le ordenó por pedido de la Fiscalía General de Córdoba que se presentara en la justicia de Río Segundo que se apersonara a primera hora de la mañana. La Mole Moli fue así, estuvo un buen rato y la justicia quería saber qué había pasado si lo que había contado la negra aquí en este programa respecto a la violación de la perimetral había sido cierto. Bueno, lo escucharon, lo tuvieron un buen rato y le pidieron que fuera hasta la policía de Villa del Rosario de donde son oriundos, es la localidad donde viven ambos que fuera justamente a notificarse de la perimetral que está vigente desde el año pasado y que le prohíbe acercarse a menos de 200 metros de su ex mujer. Pero perdón, Diego, hay algo que no entiendo. La policía no sabe dónde vivía la Mole si vive a media cuadra. Es una excelente pregunta. Vive a media cuadra. Claro. Lo pondría en términos de chiste, pero el tema es tan serio que no lo voy a hacer, lo voy a contar objetivamente y cada uno que saque sus propias conclusiones. A media mañana, este es el documento, escuchen bien, el Poder Judicial de Córdoba, la jueza que atiende la causa, corrigió la perimetral. Se enteró por televisión que la negra, escuchen bien, que la negra y la Mole viven a 50 metros. ¿De cuánto era la perimetral? Lo contó ayer Lili Caruso, 200 metros. Entonces, ¿qué dijo? Vamos a hacer una corrección porque es cierto. La negra hace rato que está diciendo, no, pero vive a media cuadra de mi casa. Mirá, te lo voy a leer textual. Vive a tres veredas de la casa, a tres veredas, ni metros, nada. Ni metros. A tres veredas de la casa de la señora Galeano. Entonces, ¿qué resolución tomó la justicia? Que la perimetral de 200 pasara a 50 metros. Por las dudas, ¿no? Qué vergüenza. Eso se llama cubrirse la espalda para hablar finamente. Pero es un chiste, perdón. Espalda con espalda porque es increíble que el Poder Judicial de una provincia, a través de un programa de televisión, se dé cuenta que estaba incumpliendo la misma justicia. Perdón. Con no corroborar la distancia. Disculpeme, tengo un último momento, Ivana Martín, ¿no? Nuestra compañera en Villa Carlos Paz, pide pistas. Y esto es información de último momento. Dale. Así es, Luis. Es la abogada Mariana Montalto, pidió la urgente detención de la mole-moli. Están todas las alarmas encendidas en Córdoba. La Fiscalía General de Córdoba, a través de la fiscal que actuó de oficio, tras escuchar el testimonio crudo y desgarrador de La Negra, ayer en a la tarde, la fiscal Betina Cropi, pide, además, un inminente allanamiento en la casa. Y ya tiene, la justicia en su poder, las cámaras de seguridad, las imágenes de las cámaras de toda la cuadra y cercanas a la casa de ambos. Porque, como bien dijo Diego, los separan tan solo tres veredas. Bueno, muy bien Ivana, entonces, acá creo que quien empezó a esgrimir el camino que se debía hacer judicialmente fue el doctor Juan Pablo Gallego, que le dijo a la abogada de La Negra, ¿por qué no hacen la denuncia? ¿Por qué no insisten? ¿Es mucho tiempo el que pasó? ¿Está muy cerca? ¿Tiene que tener distancia prudencial frente a un caso de violencia de género? Ante todo, felicitaciones, doctor Gallego. Y segundo, ¿es una buena medida? ¿Es correcto lo que se está haciendo ahora? Sí, creo que por supuesto debió hacerse antes. Evidentemente conocían, estamos hablando de un condenado, Luis, no es una mera denuncia. Entonces, este condenado, que supuestamente tenía que dar cuenta a la justicia de dónde vivía, vivía a metros y hasta ahora seguirá viviendo. A ver, ¿con esto qué es? ¿Un tema provisorio? ¿Es una medida provisoria o puede ir preso por esto? Porque él ya tiene una condena dos años y dos meses. Yo considero, ahora está en gestión el pedido de detención, que debe ser detenido. Cuanto menos debe ser detenido inmediatamente, porque al violar la restricción, pierde, digamos, el beneficio de la provisoriedad. Pero él no violó, en definitiva, él vive ahí. El tema es que no se dieron cuenta que vivía a metros. Pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no. No, no, apareció en su casa, intentó apuntar de ella, se la cruzó no una vez, sino varias veces también. Tiene el tema de los hijos, que ayer lo contaba. Pero chicos, hace tres días. Perdón, te comento esto. Está bien lo que dice el doctor Gallego, porque hay un incumplimiento de las normas que él debe, él debe respetar, porque tiene dos años y dos meses, es una condena en suspensos. Entonces, lo mínimo es tener que respetar esa perimetral. Si vive a 50 metros, nunca debería haberse acercado. Si ella vive a la derecha, él tiene que ir para la izquierda. Por lo menos eso. Hay un incumplimiento activo, como dice Liliana, un incumplimiento activo. No es que él se quedó a merced de que el tribunal le dijera que se mudara. Él iba a la casa e incluso se contaron episodios vinculados a posibilidades. Ahora pregunto, ¿esto corresponde a otra condena? ¿Tiene que haber, digamos, un aumento de la pena? Tiene que ser detenido por esta causa y formarse una nueva causa por desobediencia a una orden judicial. Pero, perdón, un dato que tiene que ver con que si la mole dijo su dirección y la negra dijo su dirección, y la justicia no comprobó que eran tres casas de diferencia. Bueno, ahí habría una mala praxis judicial, pero, insisto, acá hay un incumplimiento activo, según contó. Disculpenme, me tengo que ir a Córdoba. Ahí en Villa Carlos Paz está Ivana Martín, ya lo habíamos presentado. Con un último aumento, pide pista y, bueno, entre. Vamos, Ivana. Es que, además de agregar esto, Luis, ayer, después de la denuncia y de que se movió todo el avispero en Córdoba, a la mole se le empezaron a caer las protecciones, digámoslo así. Es literal. Las protecciones políticas, las protecciones policiales, toda la protección que hasta este momento tenía. Porque ayer la entrevista esta con Marta Galeano fue un antes y un después, una bisagra. Y anoche, recién, después de la nota, ella pudo radicar una denuncia que incluye un montón de violaciones perimetrales que él ya había hecho en todo este año último, ya en, digamos, en libertad condicional, condenado. Ella rompió un montón de veces la perimetral, pero ella nunca había logrado radicar la denuncia porque iba a la comisaría y no se la tomaban. Anoche le tomaron todas las denuncias. Es cierto, Ivana, eso. Claro, y anoche la recibieron, dicho por ella misma, como una reina en la comisaría de Carlos Paz. Ahora tiene, dispuesto por la justicia, custodia hasta en la propia casa. Y anoche, a las dos de la mañana, la policía le golpeó la puerta para preguntarle, Negrita, ¿cómo estás? Y la negra, ¿sabés qué le contestó a la policía? Qué bueno, recién se acuerdan que vivo acá.